Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. La actriz Burku Osberg fue vista saliendo de un café en Nianta la noche anterior, expresando que comía con sus amigos. El perro en el regazo de Osberg no escapó a la atención. Hablando con miembros de la prensa, la famosa actriz dijo, el perro no es mío, es mi amigo. Los miembros de la prensa le preguntaron a Burku Osberg cómo se llevaban con su coprotagonista Ilan Sen. Hablando sobre el tema, Osberg dijo, he trabajado en armonía con todos mis socios hasta ahora. Esto me hace feliz y refleja nuestras vidas. Todo proviene del trabajo duro. Ilan también es un buen compañero. Jugamos bien juntos. Además, a Burku Osberg se le recordaron los rumores de que su amigo cercano Handersel y Kieran Bursin se separaron. La actriz dijo a los periodistas, Se dice que la relación entre Handan y Kieran Bai es un trabajo publicitario. Eres amiga cercana de Handan. ¿Qué te gustaría decir sobre este amor? A la pregunta, no puedo comentar sobre la relación de nadie. No es mi derecho, dio la respuesta. Nuestro video termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los videos más rápido.